hola muy buenas gente como les va estamos otro día más en chao sujeto noa y vamos a continuar donde lo dejamos si me ven me sienten la voz un poquito rara no sé si se está escuchando medio rara es que estuve enfermo estuve enfermo de la garganta todo que se yo entonces bueno recién ahora estoy un poco mejor como para grabar por eso un poquito la inactividad quizás del canal a comparación antes pocos vídeos semanales y que bueno vamos a continuar un momento justo tuve que parar porque sin querer volcó un poquito de del mate cocido vamos a continuar con esta infame ruta miré alrededor del cuarto nada estaba como antes cuando me desperté como es que no me di cuenta hasta ahora todo estaba hecho un desastre mi memoria estaba desordenada bueno este hecho de que hay bueno eso dos 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 nanamis una es la verdadera y la otra es bueno parte de los delirios de takumi pero estaba mirando porque está llena de tierra el micrófono oí una voz que venía desde fuera era la voz de nanami quién era esa nanami dónde estaba la nanami que durmió conmigo qué pasó con la nanami que temblaba desnuda no entiendo no entiendo nada de esto me acercé la puerta totalmente aterrado desde el interior estaba cerrada con un candado en otras palabras la habitación estaba cerrada mientras dormía no había manera de que nanami saliese en secreto estaba a punto de largarme a llorar esto de seguro es un ataque psicológico de que no había hecho aún sin embargo no tuve más remedio que abrir la puerta ya que la voz de nanami venía desde fuera apenas podía oír su débil voz llamándome quite el candado y lentamente abrí la puerta chan la nami la nami la nami original uuuh mirá el brazo, la mano bueno ah 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 allí estaba nonami llevaba el uniforme que debería haberse perdido su cuerpo estaba totalmente cubierto de sangre su mano derecha estaba cortada y sostenía un enorme disuordo que nunca había visto sus ojos estaban totalmente vacíos abrí la boca pero no salieron palabras que me esto es un delirio es un delirio eso tiene que ser un delirio ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué estás mirando? ¿Con quién estoy hablando? ¿A dónde se fue la otra Nanami? ¿De dónde vino esta Nanami? De repente la voz de Nanami vino desde atrás. A pesar de que había una Nanami ensangrentada frente mío. Nanami me llamó incluso desde atrás. Con miedo miré hacia atrás. Allí... Estaba Nanami. Tenía puesta la ropa que le había prestado. Su mano derecha estaba en su lugar. Había dos Nanamis. A todos ven el delirio, ok. A todos ven a esta Nanami. Las dos Nanamis preguntaron eso al mismo tiempo. Nanami miraba a la otra Nanami con una cara intrincada. La otra Nanami miraba a la otra Nanami con una cara que parecía estar a punto de llorar. Estaba atrapado entre las dos Nanamis. Me agaché en el lugar y sostuve en mi cabeza. Si esto es un delirio, quiero despertar ya mismo. No quiero un delirio de tan mal gusto. Pero no volví a la realidad. La Nanami ensangrentada se movió junto a su disbordo. Su disbordo era casi tan alta como ella. Ambas eran la voz de Nanami. Incluso sus rostros eran idénticos. También como me llamaban hermanito. ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la falsa? ¿Ambas son genuinas? ¿Ambas son falsas? La Nanami ensangrienta balanceó su disbordo con una mano. La punta apuntaba al cuello de la Nanami que no estaba cubierta de sangre. El cuello de Nanami fue cortado. Profundamente. La hoja de la disbordo se hundió en él. Yo me moví el lugar. La Nanami que no estaba cubierta de sangre debía haber sido cortada en ese momento. ¿Es un holograma? ¿Son todos hologramas? Vieron ese video. Bueno, los que son argentinas seguramente. Sin embargo, no salía sangre. No había lesión. Estaba allí sin inmutarse. El disfraz saltó a la vista. Saltó a la vista. Con ese corte, el cuello de Nanami debería haber salido volando fácilmente. Detente. Detente. Rompí en llanto Incapaz de soportarlo No entendía nada de esto Comparé a ambas nanamis alternativamente Al mirarlas ambas parecían una misma Así que me dirigí hacia la nanami que estaba usando mi ropa Tuve esperanza Esta nanami es real Esta nanami fue la que abracé en la cama Es auténtica Tuve esperanza Extendí mis manos Hacia la cara de nanami Para acariciar sus mejillas Pero Al igual que con la disbordo Mi mano atravesó el cuerpo de nanami Quedé anonadado Nanami estaba allí Aún así no podía tocarla No podía sentirla La imagen era como un holograma Lo dije Señores Esto es cine Busquen Vieja holograma Argentina Para los que no son de Argentina Bueno Bueno a eso me refiero Tremendo Tremenda referencia Me sentí agobiado por un dolor terrible en mi pecho Las lágrimas comenzaron a desbordar de mis ojos Nanami Nanami Su cuerpo se deslizó a través de mis manos La mano derecha de nanami apretó mi mano izquierda Había una sensación allí Ciertamente Agarró mi mano con un débil poder Aunque no podía sentir el resto de su cuerpo Solo su mano derecha me tocaba La nanami sangrienta gritó con fuerza Inmediatamente después de que gritó Un gran poder vino desde su disbordo y su cuerpo Al mismo tiempo nanami cayó mientras sostenía su disbordo Nanami tenía un gran sudor en la frente La sangre había desaparecido de su rostro Era natural que se derrumbase Más aún teniendo ese gran sangrado en su mano Eventualmente debía caerse Mi imaginación daba vueltas y vueltas en mi cabeza Aunque pienso que no debía haber tal colza Solo pienso en una solución a esta situación Solo puedo pensar que esto es una pesadilla Esa no era la voz de nanami ¿Me vino a salvar o a liquidar esta? Al otro lado de la nanami colapsada De pie frente a la puerta estaba Rimi Sakihata Rimi tenía en sus manos un disbordo en forma de alas Nuestras miradas en contra Rimi tenía una mirada muy triste en su rostro ¿Una proyección? ¿Una proyección? ¡Suscríbete al canal! Yo no vi una mano cortada, solo una caja de cartón enviada por Shogun con un teléfono móvil. ¿O quizá la mano cortada estaba allí? ¿Quizá solo pretendí no verla? ¿Solo pretendí no reconocerla? ¿Entonces la Nanami desnuda es algo que yo creé? ¿Y la verdadera Nanami es la que está totalmente ensangrentada delante de mí? ¿La que fue capturada por Shogun? Ah bueno, supérale las armas nucleares. ¡Claris! ¿Qué? ¿Cómo? Ah, mirá. Una vida por una vida, entonces. ¿Qué? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Creer en la Nanami falsa con su disbordo, imposible. Creer en mí mismo, imposible. Lo que yo quería era algo trivial. Solo quería vivir en paz sin problemas. Vivir con Nanami tranquilamente. Eso era todo lo que quería. Solo deseaba eso. ¿No estoy permitido a tener ese deseo? ¿No puedo tener esperanzas de vivir en paz? Si fuese por mí, todos deberían desaparecer. Desaparecer de este mundo. Y vivir sin ser molestado. Dentro de un delirio. No existía una real, ni imitación. Solo una Nanami. Miré a los ojos de Nanami. Estaban envueltos en lágrimas. Nanami me estaba mirando. Un poco después. El mundo templó. El tercer der, bueno, listo. Fin del mundo. Mi deseo estaba concedido. Ah, destruir el mundo, básicamente. El mundo se tornó de blanco. Envolviéndolo todo. Todo desaparecerá. Che, ¿así este es el final? No lo puede ser, ¿no? Sí, ahora. Cuando abrí los ojos, vi el techo de mi habitación. Yo estaba acostado. En la cama. ¿Qué pasó? ¿Al final solo estaba durmiendo? Siento que he tenido una pesadilla. Una realmente horrible. Seguramente fue eso. Si eso fue una realidad o pesadilla, yo estaba bien. Si esto es la realidad o un delirio, yo estaba bien. Sentí una sensación suave alrededor de mi pecho. Al volver mis ojos, allí estaba Nanami. Acostada sobre mi pecho. Nuestros ojos se encontraron. Nanami me estaba mirando. curiosamente tenía sus mejillas un poco coloradas. ¿Cómo? No entendía bien de lo que estaba hablando. Por favor, que no aparezca. Que no aparezca. No, esta música no. No, no, no. No, esta música no. No. Esto es lo que llaman una situación erótica. No te acuerdas lo enfermo que está. Que creó un delirio. Creó una... Creó a otra, a una copia de su hermana para... hacer estas cosas. Para mi sorpresa, yo estaba cómodo en esta situación. Nanami ahora se veía muy bonita. Tu voz sonaba encantadora. Como una hermana y al mismo tiempo como una chica normal. No, no. Por favor, ¿por qué tengo que leer esto? Era un hábito que tenía él de decir la verdad. Nanami hizo una mueca y levantó su cuerpo. Me levanté de la cama. Ojalá pudiera disculparme como se debe. Al levantarme, noté que tenía algo en mi mano. Lo miré y vi que era un brazalete. No era el que le había dado antes, pero era uno mucho más elegante. Parecía hacer juego con Nanami. Fue lo que pensé mientras me levantaba de la cama. Nanami, ¿qué es? ¿Presenta? Spawneó un brazalete para regalar tu mano. ¿Eh? Se lo coloqué en el brazo derecho de Nanami. De alguna manera parecía casi como un anillo de bodas, por lo cual me hacía sentir un poco incómodo. Cuando asentí, Nanami sonrió alegremente. ¿Qué? Oh, superpealmente. Nanami, ¿qué es? ¿Por qué me da ¿Estás ya? ¿Estás bien? Estás muy bien, ¿no? ¿Es que no? No, ¿Nanami, ¿estas bien? ¿Estás bien? no. No, que no, pues no. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Ambos dicen el estúpido. Chicos Esta es la mirada de un hombre Que ha visto lo peor de las novelas visuales He leído una peor Me acuerdo que grabé en su momento Cuando subía Cuando jugaba y leía Y subía Herodes de mierda Había grabado una Una de lolis Encima creo que es Era algo de mi esposa Joven No se que Pero me acuerdo que grabé 20 minutos Y te juro Que me agarró tal nausea Te juro Me tuve que acostar Y eso que grabé lo borré Desintelar esto de la mierda No quedó nada Así que No quiero sentir lo mismo que en ese momento También que esa era re explícita Pero bueno ¿Vamos a ver qué tira ahora? Ahora se para a Musi y tira algo turbio A ver Fue lo que dijo Nanami tímidamente Tu cara estaba totalmente roja Mirándome en los ojos Dijo No dijo Dijo algo mucho peor Dijo algo mucho peor Yo esperaba que dé algo turbio Separe la música y dé algo como Suicidate Cosas así No sé Algo así me imaginaba No algo Eso fue lo que dijo Si es por Nanami Haré cualquier cosa Fue lo que decidí Solo nosotros dos Viviendo felices No necesito nada más Mientras tenga Nanami Todo estará bien Sacudí mi cabeza Hacia ambos lados No necesito nada más Esta música va perfecto Mándame fuerzas Ahora Necesito Me arrodillo ante ustedes Por favor Mándenme fuerza Para poder soportar esto Nanami llegó hacia mi Con una fuerza tremenda Besé a mi hermano Besé a mi hermano Podía sentir su dulce aliento Estoy muy Feliz Me siento tan satisfecho Me siento transbordado de amor por Nanami Pero de alguna manera También me sentí un poco triste Unas gotas de lágrimas Brotaron de mis ojos Ok Dejaré que esta ley me afluya ¿De qué? Me quedaré con Nanami en este mundo No dejaré que nadie la lastime Yo definitivamente Voy a protegerla ¿Ya está? Ay, gracias Gracias al señor Terminó la ruta Gracias al señor ¡Gracias! ¡Gracias! No dejaré que nadie la ¡Gracias! 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 Ahora lo único que pienso es como Como le voy a poner al título Este video, ¿no? No sé Algo como Asco Repulsión Desagradable Todas esas palabras juntas No sé Me mata, ¿viste? La canción Re 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 happy El final es Re trágico ¿Viste? Como que destruyó todo el mundo Mató a su hermana real Prácticamente La eliminó Para quedarse con una hermana Falsa Que Que se imaginó él La verdad pensé que faltaba un rato más Les juro que estaba por agarrar el celular Y fijarme A un otro gameplay O a una guía Para ver cuánto faltaba Estoy aliviado igual ahora Estoy aliviado por el hecho de que ya acabo Y podemos ir a A rutas mejores Sí Sí se festeja, amigos Ahora sí se festeja Déjenme toda su fuerza Déjenme No sé qué opinar de esto Es una La verdad que es malísima A ver Vamos a ser sinceros Es una ruta incestuosa Eh No sé Medio asco A ver ¿Qué decir de esta ruta? ¿Me puede explicar? O sea Básicamente que Takumi es un idiota Y lo único que cambia Es que nos muestra Y lo único que cambia es que nos muestra básicamente que Que Takumi Eh Creó a una Nanami falsa en ese momento de la historia Y por eso mismo es que no fue a salvarla Estuvo Estaba tan contento con esa Nanami falsa Con ese ideal que él Eh Creó de Nanami Que Fíjate que Ignoró hasta Eliminó de su mente De su vista De su visión El El Brazo cortado Que le habían mandado De la Nanami original Eh Así que bueno Básicamente es un Una ruta que nos muestra Más La depravación De nuestro Iba a decir querido protagonista Pero no es querido De nuestro Infame Protagonista Así que bueno gente Espero les haya gustado Ya les dije En los comentarios Mándenme fuerzas Y Nos vemos En la siguiente ruta En la ruta de En la ruta de Va a ser La ruta Do you feel your bones Start to shake Do you feel the earthquake Do you feel your bones Start to shake Do you feel the earthquake Do you feel your bones Start to shake Do you feel the earthquake Do you feel your bones Start to shake Do you feel the earthquake ¡Gracias!